Hablaré sobre Persephone, Oder. Es fácil. Una brillante empresaria que quería salvar al mundo. Ojalá hubiera sido su único defecto. ¡Feliz cumpleaños, Persephone! ¡Qué mierda, mi esposa! ¡Wow! Esposa, no me acostumbro a decir eso. Un detalle por tu cumpleaños. ¿Una tarjeta de regalo de X? No, te compré X. Toda la empresa fue una canga. El dueño anterior la vendió después de que su cohete Marte se estrelló en la Estación Espacial Internacional. No solo perdí una riqueza que rara vez aparece, sino que perdí a la mujer más increíble que haya conocido unos meses más y dormiríamos juntos. Solo esto. No sientan pena por mí. Hora de reconstruir y reconquistar algo. Sé sobre mí mismo. Montgomery Burns sí sabe rebotar. ¡Gracias!